Cocodrilos en las alcantarillas, la autopista que desaparece al tomar la curva, un canguro que estaba tan ciego, que me dio el gato a un microondas, no, en realidad nada de eso sucedió a un vecino de la hermana de un amigo tuyo, y probablemente tampoco le haya pasado a nadie, o así esperemos, pues lo que te comenté al principio, son simples leyendas urbanas, que se volvieron virales a través de internet, cuentos y creencias populares que, pese a contener elementos sobrenaturales, se han presentado como hechos reales a través del tiempo, transmitiéndose de manera oral, de boca en boca, y van embelleciendo cada una en su versión, creando un folclore contemporáneo, más que interesante y muy intrigante, se ceban de la superstición y el propio morbo, y casi siempre tienes cierta moralínea, si haces tal o no haces tal cosa, te pasará esto, por eso el día de hoy, ahondaremos tres leyendas urbanas bastante terroríficas, como increíbles para que se quedaran al final de cuentas, cabe destacar que no ahondar en creepypastas, puesto que es otra cosa que hablaremos algún día, de hecho esto me dejo de embrollos, y vayamos al número 3, 3. Los suicidios de Pokémon, la franquicia Pokémon tiene tantas leyendas urbanas, como los pokémones de la primera generación, aunque ahondaremos en uno de los más turbios, y por ello de los más falsos, pero curiosamente, se volvería bastante creíble en su principio, en marzo de 1996, tras el lanzamiento del Pokémon rojo y verde 1.0, en el país de Japón, se darían tristemente 104 suicidios de niños, entre 10 y 15 años, algunos ahorcarían, otros arrojaron al vacío desde altos edificios, e incluso algunos un poco más graves y más tétricos, pero había un factor común entre todos ellos, cada uno de ellos, según sus padres, estaban enganchados a algún jueguito, sí, exactamente a Pokémon, por ello se desencadenó el rumor, de que escuchar la música del pueblo lavanda, uno de los pueblos finales del propio juego, incitaba a los menores al suicidio, por una frecuencia que se escuchaba dentro del juego, según esta leyenda urbana, ritmos binaurales, de un tono bastante alto, afectaban el cerebro de los infantes, aunque, como suele suceder en el test de los mosquitos, los adultos serán inmunes a esta frecuencia, por eso a través de internet, se crearía la llamada enfermedad o virus, la canción del pueblo lavanda, incitaba a los niños al suicidio, y tras hacer conocer esta propia noticia, supuestamente, ahora la canción del pueblo lavanda no se puede encontrar, y la que se escucha en los juegos es otra versión, y es que la leyenda se disparó a través de redes sociales, amenizada por todo tipo de especulación, como el peligro inminente de que los cartuchos, estaban malditos, y habían provocado cada una de estas muertes, y es que también se habló bastante, del suicidio de uno de los programadores de este juego, Shiro Miura, y del macabro legado que dejó, el problema de los suicidios juveniles en Japón, poco tiene que ver con los videojuegos a ciencia cierta, y muchos son por la presión que sufren los adolescentes, por la propia sociedad que está infundada, el temor al fracaso escolar, es tan agobiante para algunas personas, que se convierte en obsesión y terror, creando así los famosos Hikikomoris y Nets. 2. Cartas de cadena mortal, ya las conoces, también un mensaje de texto que sugiere que, si no lo compartes con X número de personas, habrá consecuencias más que terribles, esta leyenda urbana, prácticamente previsió el futuro, prácticamente 20 años antes, hoy en día también se cree, que sirve para curar el cáncer u otras enfermedades venerias, pues inclusive en tu grupo de familia, seguramente existe alguna tía o algún tío, que ha compartido alguna de esta cadena, para que su día sea más que fabuloso y maravilloso, pasar este mensaje a tantas personas, para que así te llegue algo maravilloso, aunque en un principio se trataba de cadenas mortales, o ya sabes, la típica historia de la niña de la escuela, el joven ahorcado, etc, etc, prácticamente hay mil y una versiones, acerca de esta historia y leyenda urbana, de los mensajes en cadena mortales, que en un principio causaban terror, y ahora prácticamente es un spam a través de whatsapp, el concepto de la mortífera carta, también se ha explotado en la propia ficción, pues aparece en la fantástica novela de misterio, el fin de Mr. White, de Christopher Pike, 1. Comida adulterada, no hace mucho corría por internet cierto rumor, de que KFC, había tenido que eliminar de su nombre, la palabra chicken, porque en realidad lo que vendía no era pollo, sino algo creado de manera genética, algo así como el episodio de Bob Esponja, donde las cangreburgers, realmente no tienen ni pan, ni carne, ni lechuga, y es que a través de redes sociales, circularían bastantes fotos muy sorprendentes, aunque claramente más que falsas, los alimentos son a menudo víctimas de mitos urbanos, pues más de una ocasión, ha seguido más de una empresa a declarar que esto es falso, sin ir más lejos, las hamburguesas del McDonald's, que supuestamente en realidad, estaban hechas de lombrices o ratas, en los restaurantes chinos, sirven carne de perro, etc, etc, esas leyendas urbanas, se nutren de que en realidad, a veces si se saltan noticias escandalosas a través de periódicos, como aquella del pastel de Ikea, en cuyo análisis, encontrarían excrementos humanos, aunque realmente todo esto, únicamente era con el fin de manchar el nombre de la empresa, pues muchísimas personas, realmente quisieran ver caer a un imperio como este, pues más un loco piensa que esto es dañino, y a pesar que en cierta parte lo es, talmente estas leyendas urbanas, no hacen más que con el pasar del tiempo, volverse más que ridículas, y prácticamente un legado de todo internet, pero dime, ¿ya conocías estas tres leyendas urbanas, que nacerían prácticamente de la envidia, y de malos entendidos a través de internet? Déjame tu respuesta aquí abajo, en la caja de comentarios, no te cortes, mi nombre es Ricardo, y nos vemos hasta el siguiente video, adiós.